Si tengo que hablar de sexo con mis padres me podría sentir bastante cómodo. Claro está que no entraría en detalles, ya que hay situaciones un poco que podrían ser incómodas. Pero siempre he tenido gran libertad de poder hablarlo con ellos, cualquier problema o cualquier cosa que yo podía pensar o dudar. Es justo preguntar y ellos pueden aclarar, ya que tienen más experiencia. Gracias por ver el video.